¡Los dos! ¡Los dos! ¡Ven aquí, muchacho! ¡Ven! ¡Ven aquí! ¡Los dos! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso es! ¿En qué estabas, ah? ¿Por qué no querías venir? ¿Te gusta la nueva casa? Sí, le gusta. Mucho, le gusta mucho. Por eso te quieres quedar ahí para siempre, ¿cierto? Escúchalo, dos. De ahora en adelante viviremos aquí, ¿entendido? Viviremos los tres juntos. Estás muy grande, Lodos. Ya no puedes vivir más en el restaurante. Mírelo atento que esté, como escuche. Iré a tostar un poco más de pan. ¡Los dos! ¡Gracias! Lodo se quedó sin agua. Déjame llenarlo. Tranquila, yo lo hago. Tranquila, yo lo hago. Tranquila. Tranquila. No, no. No, no. ¿Vas a estudiar? No me queda mucho tiempo. Pensé que veríamos juntos el DVD de la boda. ¿Sabes qué? He descuidado los estudios. No quiero terminar como la última vez. Estudiaré y aprobaré. Sí, entiendo. ¿Te molestas enciendo el televisor? No. Mejor no la enciendo. No quiero interrumpirte. No, en serio no me molesta. No, no. Puedo ayudarte a estudiar. Haré unos ejercicios. Después revísalos, por favor. Está bien. Tomaré el tiempo. Eso es importante. No, yo lo hago. No te distraigas. Lo haré en un minuto. No, yo lo hago. Necesito un paño para limpiar los cordeles. Pero no las colguemos afuera. Pongámoslas en el tendedero. No, yo lo hago. 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 Gracias. 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 ¿No puedes dormir? No. ¿Estás incómoda? ¿Puedo irme a la otra habitación? No. 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 No.